Ella que es tierna, se proyecta con este negro y abre las piernas Baila, danza, el music no es hippie, fuma hierba Yo soy ese que hace la labia hasta que se venga Lise, Lise, ella que es tierna Se proyecta con este negro y abre las piernas Baila, danza, el music no es hippie, fuma hierba Yo soy ese que hace la labia hasta que se venga Lise, Lise, amo tu cuerpo de modelo Cabello largo, que grande trasero Estoy prisionero, tu cuerpo es un pelero Navegar por el mar, que te beso quiero Aunque no sea el primero Como tú no hay mujer que baila en la pista Le gustan los artistas y me tiene su lista Cada que me escucha se pone bien a rica Te motiva, es que conmigo te exita Ella que es tierna, se proyecta con este negro y abre las piernas Baila, danza, el music no es hippie, fuma hierba Yo soy ese que hace la labia hasta que se venga Lise, Lise, ella que es tierna Se proyecta con este negro y abre las piernas Baila, danza, el music no es hippie, fuma hierba Yo soy ese que hace la labia hasta que se venga Lise, Lise, yo sé tu práctica Dale mami, tú eres más sensual que una automática Y paro, verso, le dale más fuerte que una plática Tú sabes mamita que te loco, que te excita Te excita, te excita Como tú no hay mujer que baila en la pista Le gustan los artistas y me tiene su lista Cada que me escucha se pone bien a rica Te motiva, es que conmigo te exita Como tú no hay mujer que baila en la pista Le gustan los artistas y me tiene su lista Cada que me escucha se pone bien a rica Te motiva, es que conmigo te exita Te motiva Te motiva, porque conmigo tú te exita Ya tú sal, mami No importa que sea blanquita o morenita Pueblo, lacio o churonita Tú es Magical Music Porque conmigo te exitas, baby Ya tú sal, mami Métese esta, baby Moodle fuck up Estos porteños Haciendo moverle De toda la ley De toda la ley De toda la ley Aquí andamos con chelón Prendiendo los grimes Magical Music Moodle fuck up Moodle fuck up Moodle fuck up Ni... Moodle fuck up Y Y Gracias por ver el video.